Se ha puesto mucho dinero en las carreras de caballo Esta pasó en Nuevo León, por eso hoy vengo cantando Fue entre el camello y la araña, la neta, quedé asombrado Todos me iban a la yegua, invicta, siempre ganaba Pero esa tarde en la antena, un caballo le ganaba Desde que abrieron las puertas, se le notaba asustar Fueron 350 las yardas que se corrieron Pero ni así los dos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Se fue, se fue, se fue 1, 2, 3, 4 Y cerraron las vueltas Y así lo alcanzó al camello tan ligero Verán que bonito ganó Ya que yo muy bien me acuerdo Cantaban los invasores Me acompañaba mi padre El viejón emocionado y cobrando mi compadre Cuadre rodeo ganó contra el cuadrado doctor González En los traques de Luisiana ganaron mucho dinero Los hermanos del insombo son los dueños del camello El caballo que la araña la hizo morder el suelo Cantaban los invasores Cantaban los invasores Me acompañaba mi padre El viejón emocionado y cobrando mi compadre Cuadre rodeo ganó contra el cuadrado doctor González